Es una emblemática y gran voz chilena que el 3 de noviembre promete sorprender. Ese es el día que Lucho Gatica lanza su disco de duetos. Se trata de un álbum en el que participaron 12 artistas y que para él, dice, se traduce en su trabajo más profesional. Lucho Gatica está entre las voces que ha interpretado este clásico bolero, dueño de una voz inconfundible, capaz de instalar su sello a Historia de un Amor, una canción que en 1955 compuso un puertorriqueño y que un año después popularizó una teleserie mexicana. Con Historia de un Amor titula su nuevo álbum, Un Disco de Duetos. Quería yo siempre hacer un disco de duetos toda mi vida, una vez que ya había triunfado a nivel internacional. Y lo que me quedaba era tratar de hacer un disco con la gente que él no había conocido dentro del ambiente artístico. El trabajo comenzó el 2007. De las 90 grabaciones quedaron 12 boleros. Uno de ellos, el que en los 90 interpretó junto a Luis Miguel. La nueva versión tendrá su voz y la de Beto Cuevas, uno de los 12 reconocidos artistas que son parte de este disco. Beto Cuevas además trabaja en el diseño de la portada del álbum. Si en el pasado compartió con íconos de la industria como Elvis Presley, Fran Sinatra, los Beatles ahora hace lo mismo pero con los contemporáneos. Entre ellos, Michael Bublé, con quien interpreta Quizás, Quizás, Quizás. La leyenda del bolero así celebra sus 85 años y 6 décadas de carrera. Realmente pues estoy muy contento, muy ilusionado, ¿me entiendes? Porque yo creo que ha sido el disco más profesional que he hecho yo en mi vida. 3 de noviembre Lucho Gatica lanza su disco de duetos, donde ahora compartirá historia de un amor con la italiana Laura Pausini. ¿Qué le parece la calidad de los invitados? Bueno, mire, la integración en las salas de clase de niños con capacidades distintas ha crecido en más del 100% en 3 años. Eso también repercute en las expectativas por estudiar en la educación superior y también en poder trabajar. Y hay universidades chilenas que están trabajando en programas diseñados para capacitar a jóvenes con síndrome de Down. ¿Qué le parece la calidad de los invitados?